Estamos contigo. La verdad que está muy bonito el nombre de este programa. Estamos contigo, porque es muy cierto que estamos contigo y estamos también a que se mantenga en la casa. Vamos a tomar las medidas esas que nos están aconsejando nuestros trabajadores de la salud para estar contigo hoy, mañana y siempre estamos contigo. Yo hoy estoy muy contento porque al lado mío está Barbarito Torres. Estoy contigo. Estamos contigo. Y entonces, bueno, pues aquí estamos y vamos a estar un rato feliz al lado del pueblo, del público, de la gente que nos está mirando, que nos está viendo, que está oyendo lo que nosotros vamos con tanto amor a ofrecer. Así que estamos contigo y vamos a empezar con uno de esos temas que no mueren nunca y que nosotros luego hablamos un poquito de eso. Lo sacamos del cajón del olvido, pero con el proyecto Buenavista Social Club le escogió una salud extraordinaria. El Carretero Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso Ay, con sus canciones muy queridas, muy sentido alegre canto Soy guajiro y carretero y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero Y en el campo vivo bien, porque el campo es el hered más lindo del mundo entero A caballo vamos, Valmonte A caballo vamos, Valmonte Me voy al trasbordador Me voy al trasbordador A descargar la carreta Me voy al trasbordador A descargar la carreta Para cumplir con la meta De mi penosa labor A caballo vamos, Valmonte A caballo vamos, Valmonte Yo trabajo sin reposo Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos, Valmonte A caballo vamos, Valmonte Bueno El loco del laú Venga, Valmonte Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos, Valmonte A caballo vamos, Valmonte Chapea el monte, mi beliano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, mi beliano Recoge el fruto de tu sudor Bueno, Valverito El carretero Sí, señor Guillermo Portavales Valverito, cuántas veces Cuando, bueno, nosotros Fundadores del proyecto Buenavista Social Club Cuántas veces Haríamos el carretero En distintos escenarios Muchísimas veces En esta vida Y el día que no se hacía Lo pedían Sí, sí, sí Sí, hay canciones Que en el En el repertorio De nosotros No pueden quedarse nunca Porque el público Si tú no la cantas El público te la pide Pues, Valverito Nosotros Estamos Estamos Pidiéndole a las personas Que nos están escuchando Lo que nos están viendo Que hay que seguir Las orientaciones Que nos dan Nuestro compañero De la salud Porque Nos están cuidando A nosotros Están cuidando A nuestra familia Hay que ver Cómo está el mundo Y no Es una enfermedad El mundo está de luto Y entonces nosotros Tenemos esa posibilidad De tener la salud En la casa Y Tenemos que cuidar eso Tenemos que mantenerlo En la casa Valverito Y tener disciplina Tener disciplina Y cumplir con las leyes Que nos están orientando Sí, señor Sí, señor Para seguir Bueno, vamos a Hacer un tema Valverito Que está en el disco Que yo hace poco Andaba por Europa Promocionando Mi disco Vamos a bailar un song Ese es el disco Que tú andabas Con el disco Y la pandemia Atrás de ti La verdad Es decir Valverito Esa es la verdad Vamos a bailar un song Bueno, había una moto También por ahí Insayando Pero bueno Dice así Valverito Ven, ven pa' acá Vamos a bailar un song Ven, ven pa' acá Vamos a bailar un song Vamos a bailar un song Ven, ven, ven pa' acá Vamos a bailar un song Vamos a bailar un song Ven, 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 ven pa' acá Vamos a bailar un song Ven, 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 va a bailar un song Arriba un song Arriba Arriba Vamos a bailar un song Y elredoworthy Vamos a bailar un song Vamos a bailar un song Y elerno Ese es el Diane Arriba Vamos 천 Nó Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un sol Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un sol Apréndete bien el paso y repite el estribillo Apréndete bien el paso y repite el estribillo Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo Que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo Ven pa' acá, vamos a bailar un sol Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un sol Ven, ven pa' acá, vamos a bailar un sol Dime, hermanito, dime Dime, hermanito, me estaba acordando No, me estaba acordando Cuando empezaste a hacer la prima, ¿no? Con el laúd Me estaba acordando de aquella vez Que te bauticé Te bauticé con el loco del laúd Ah, sí, sí Fue allá en... En Nueva York En Nueva York En el Canijón En el Canijón de Nueva York Cuando aquello fue, cuando salí a tocar el cuarto de Tula fue ¿No? El cuarto de Tula El cuarto de Tula Y Juan de Marcos me dijo No, 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 allá atrás, allá atrás Y yo, no, no, que sí Y como él era el que mandaba, lo obedecí Y le di el laúd a él Y entonces él me lo agarró ahí Y toqué el laúd de espalda Y entonces tú me gritaste ¿Se volvió el loco, hermanito? Hay que ingresarlo Hay que ingresarlo Y aquello se quedó allá Se quedó para la historia Y el loco del laúd Y el loco del... Se quedó para la historia eso Sí, señor Sí, señor Bueno, pues yo hice hace poco, hermanito Bueno, una canción que hicimos, cantamos a dúo Pablito Milanés y el día de Jochoa Cantamos un bolero a dúo Un bolero de Agustín Laras Un bolero de Agustín Laras Como la nube se impone al sol claro Yo le hice una versión Porque yo lo oí con una agrupación Pero como si fuera afro Con un tumbado Y yo entonces lo cogí Y lo cambié como un bolero Un bolero tradicional Dice así, hermanito Vamos a hacerlo Como la nube se impone al sol Y tiene tanta cosa verídica Porque no es menos cierto Que cuando llega la nube Se acabó el sol Y te trae calor, por supuesto Como la nube se impone al sol claro Como la sombra sigue a la luz Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú Como la nube se impone al sol claro Por donde quiera me sigues tú Como el recuerdo de nuestro amor Por donde quiera me sigues tú 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 Seguir errante o que me acoja tu corazón En un abrazo tan delirante que nos confunda nuestra pasión En un abrazo tan delirante que nos confunda nuestra pasión En un abrazo tan delirante que nos confunda nuestra pasión Vamos a hacer otro tema ahí, vamos a hacer un tema que no puede faltar En una presentación de nosotros Porque se convirtió rápidamente en un himno de la música tradicional cubana Y su compositor en toda una bandera de nuestra música Estoy hablando de Máximo Emiliano Francisco Repilado Muñoz Con Pai Segundo Y su canción Chan Chan Vamos a verlo De alto cedro voy para Marcane Llego a Cueto, voy para Mayari De alto cedro voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Mayari Y el cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar cerrían arena Como sacudir el jibe A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcane Llego a Cueto, voy para Mayari De alto cedro voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Mayari Que llego a Cueto, voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Marcane Cuando Juanica y Chan Chan En el mar cerrían arena Como sacudir el jibe A Chan Chan le daba pena De alto cedro voy para Marcane De alto cedro voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Mayari De alto cedro voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Mayari Que llego a Cueto, voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Marcane Que llego a Cueto, voy para Marcane Para decir hasta pronto Para decir que vamos a mantenernos en casa Porque ahora nosotros Vinimos precisamente a hablar un poquito con ustedes Para decirles estas cosas así Que son muy buenas Que sigamos las orientaciones que nos dan Nuestra gente de la salud Porque repito Me están cuidando, están cuidando mi familia Y nosotros Tenemos que sentir una felicidad tremendo Y un orgullo increíble De ser cubano y tener la salud Que tenemos Y sobre todo hay que cuidarse Porque tenemos que volvernos a ver Sí, seguro Seguro que la La próxima vez Vamos a hacer un programa Más largo Así que Hasta pronto Gracias por Permitirnos Estar hoy aquí un rato con ustedes Gracias a ustedes Ingenieros A todos los camarógrafos A todos los compañeros Los hermanos que están trabajando aquí Barbarito Que por supuesto Me dijo Allí estoy contigo Claro Para guarachar un ratito Y aquí está Barbarito El loco del laú Aquí conmigo Barbarito ¿Y por qué no le pedimos con una música Y que se lo vayan llevando ellos ahí Un algo así como un manisero instrumental O cualquier cosita de estas Y ellos lo van llevándose Lo veían ellos Así Y que se vuelvan loco Barbarito si quieren Lo veían ellos Conmigo Lo veían ellos Los hermanos y los hermanos En los hermanos y los hermanos Y los hermanos y los hermanos Y allá le dieron los nervios, ya, ya. Y allá le dieron los nervios. 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 Y allá le dieron los nervios.